Ustedes aprenderás la diferencia entre esplitar y presión y emparejamiento lento en el fútbol mobile. Y sabrás cuándo usarlos en diferentes ocasiones. Así que les recomiendo que vean el video hasta el final. Bueno mi amigo, si eres un noob de fútbol, te vas a preguntar para qué sirven esos dos botones. Básicamente sirven para defender, pero tienen diferentes mecánicas de uso. Lo primero que vas a notar cuando mantienes el botón de sprint y presión, que vas a ver que el jugador va a ir a presionar al jugador con la pelota mucho más agresivo. El emparejamiento lento, básicamente, si mantenemos el botón, lo primero que vas a ver es que el jugador ni se va a mover. ¿Por qué? Porque se controla manual. Pero cuando empiezas a mover el jugador con el joystick, vas a notar que el jugador se va a acercar al jugador que tiene la pelota. Y básicamente es una asistencia. Algo que tiene esos dos botones es que tienen una flechita arriba y una abajo. El de arriba sirve básicamente para pedir ayuda a presionar. Vas a tener un jugador secundario apoyándote en defensa. Y la flecha de abajo para sacar el portero. Para usar el botón de sprint y presión, tienes dos maneras para hacerlo. La primera sería simplemente mantener el botón de sprint y emparejamiento hasta quitar la pelota rival. Pero el rival te puede regatear o dar un paso. Así que no lo recomiendo. Lo que sí recomiendo hacer es mantener el botón de sprint y presión mientras que controlas el jugador manual con el joystick. Te acercas al rival, que tiene la pelota obviamente, y ahí sueltas el joystick, pero sigues manteniendo el botón de presión y verás que será mucho más fácil quitarle el balón. Hasta ahora te has dado cuenta de que el botón de sprint y presión sirve para defender de una manera muy agresiva que recupera la pelota a toda costa. ¿Pero para qué carajo sirve el emparejamiento lento? Bueno mi amigo, sirve para interceptar pases, bloquear tiros y también recuperar el balón. Para interceptar pases, lo que tienes que fijar es en el jugador que crees que le va a entregar la pelota. Ni de ningún modo vayas a presionar al jugador que lleva la pelota. Sino que, como dije, seguir al jugador y tapar espacios de pase y verás que será mucho más sencillo interceptar la pelota como en estos ejemplos. Para bloquear un tiro del rival, el defensa tiene que tener sí o sí la habilidad de bloqueador. Entonces, mantenemos el emparejamiento lento y verás que el jugador automáticamente se va a deslizar dependiendo de dónde va a tirar el jugador. Para recuperar el balón con el botón de emparejamiento, básicamente lo mismo con el botón de presión. Acercas al jugador, pero la diferencia está aquí. No sueltas el botón del joystick. Lo sigues manteniendo, te diriges manual al jugador y lo quita. Un tip importante, gente, con el botón de emparejamiento. Vamos a hacer la presión secundaria, pero lo vamos a activar. Y nosotros, con el jugador que controlamos manual, vamos a tapar espacios para poder interceptar pase. Mientras que el jugador secundario que está presionando obligará sí o sí a rival dar un pase o si no, va a recuperar el jugador el balón. Una vez explicados los dos, ahora te vas a preguntar ¿Cuál es el mejor? La verdad, gente, ninguno es el mejor, sino que los dos son bastante complementarios, gente. Esto significa que vamos a tener que usar los dos en diferentes ocasiones en partida. Por ejemplo, si queremos hacer una recuperación agresiva porque no tenemos tiempo, usamos la de sprintar y presión. Y en caso de que el rival ya está en tu área presionando y ya va a tirar, si mantienes el botón de emparejamiento lento, verás que el jugador se desliza o simplemente intercepta el pase. Y bueno, mi gente, sería el video del día de hoy. Si te gustó, hazme saber aquí abajo en la caja de comentarios y por supuesto, dale like, suscríbete, que esto me motiva mucho para seguir subiendo este contenido. Bye, bye.